Cambiamos de tema radicalmente y nos vamos al palacio de Buckingham, señores, que acaba de dar a conocer la invitación oficial de la coronación del rey Carlos III de Inglaterra el próximo 6 de mayo. Esto lo hizo, mírelo aquí, junto a una foto de Carlos y Camila que como indica el texto no va a ser llamada reina consorte, sino reina. La inspiración para esta invitación fue la leyenda del rey Arturo y al pie de esta vemos un hombre verde que es una figura emblemática del folclor británico que representa la primavera y la celebración del nuevo reinado.